Su traje de baño causó sensación, pero a la mera hora se metió a nadar con ropa. La belleza de Sofía Vergara es inigualable y cada que posa en bikini para sus fans, ellos lo agradecen con halagos. Pero una foto de sus vacaciones en la playa desató un sinfín de dudas, luego de verla más tapadita que nunca. Algunos creen que desde que es una mujer casada es más recatada, luego de verla con un bañador blanco que le cubría la mayor parte del cuerpo. Por lo que estar en la playa y bajo el sol, no es precisamente el atuendo que esperaban verle puesto. Pero la imagen que remató las sospechas fue en la que se mete a nadar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.